Esmayarse Lope de Vega Esmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo Leal, traidor, cobarde y animoso No hallar fuera del bien centro y reposo Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo Enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso Huir el rostro al claro desengaño Beber veneno por licor suave Olvidar el provecho, amar el daño Creer que un cielo en un infierno cabe Dar la vida y el alma a un desengaño Esto es amor, quien lo probó, lo sabe